Usted tiene todo organizado, ¿ah? Claro que sí. ¿De verdad? Por supuesto. Mario. ¿Usted no hace qué hace aquí? Hicieron algo y... ¿Cómo que se hicimos algo? No, no, es que todo lo hice yo, entonces la persona pregunta. Ah, ya. A ver si te mandó por lo menos ahí los... ¿Vamos a empezar con caráqueros o con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con tres caráqueros porque ya hay anotados y así la gente se emociona y termina de venirse a apuntar. Ajá, y tenemos tres caráqueros. La tenemos más, de hecho. Ok, vamos a preguntarle a ella cuál es el número, del uno al tres. ¿Qué número le gusta a usted, mami? Del uno al tres. Tres. Uy, tres. Acachate. El tres. Ella quiere comer, el tres. Ah, mami, ¿usted quiere comer? Víctor Mejía, ¿dónde está Víctor Mejía? Que se venga para acá, Víctor Mejía. Eh, miren, ¿quién es el limón? Ah, ¿quién es el limón? Miren, mami, viene el limón. Mi limón, mi limón, mi limón, me lo seño, este no me gusta más. La bolita de acá, con inglés, dijo de ley. Oiga, ¿qué rico? Así como ese chai, usted lo necesita en la orquesta, ¿no? ¿Qué guapo, mami? Viene el limón, salude ahí a la gente. Vea que la gente lo está viendo, salude a la gente. Ahí lo estamos grabando. ¿Qué me va a cantar, papi? ¿Qué me va a cantar? Mari es mi amor. ¿Qué? Mari es mi amor. Oiga, no dijo Marcela es mi amor. No, dijo Mari. Entonces ya usted se puede ir a sentarte, porque ella ya tiene novia. Esa pared. Ah, bueno. ¿Y por qué la pared? ¿Por qué ama la pared, papi? Porque siempre estoy guinando. Y vi que tiene esa pared, hay corazones. Siempre está guinando, siempre lo deja por todos lados, votado. Bueno, oiga como aplaude la terraza. Oiga el aplauso que le da la terraza. Aplauda, que no aplaude, tiene mil años de mal sexo. Así es que usted tiene mil años de mal sexo, porque morro a Dios. Y usted también tiene mil años de mal sexo. Y nos vemos con esa pared. Bueno, ya está en mitad de concurso, así que nos vamos cortito al regalón.